J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Tranquilo ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Casi, 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 Vamos arriba, vamos arriba, vamos Eso es, ya tiene Para echar para acá ¿Cómo vamos? Toma ahí Toma ahí Valeo, valeo